Hoy el equipo de la Fiera en el Estadio León realizó su primer entrenamiento de cara a lo que será el partido de ida, los primeros 90 minutos de los cuartos de final que enfrentará al equipo del Cruz Azul. Y precisamente previo a la práctica habló Gustavo Matosas, el entrenador aseguró que la entrada a la liguilla no sana lo que fue el fracaso de la Libertadores, por lo que es una realidad es que hoy León es parte de los ocho equipos y peleará por el bicampeonato. Vamos a escuchar precisamente las palabras del entrenador uruguayo. Quedar fuera de la Libertadores y entrar a la liguilla lo sana o lo cura, no, no, para mí no, tenía mucha ilusión la Libertadores. También reconozco que hoy Bolívar es tremendo rival porque no es fácil jugar a 3.600 metros. Cualquiera que vaya a Sudamérica lo va a sentir cañón. Yo desde que estoy en México siempre creo que los que entran a la liguilla tienen todos chances. Así que León tiene muchas chances también. Con el respeto, obvio que hay que tenerle a Cruz Azul, porque por algo ha hecho tan bien las cosas. 36 puntos, ¿sabes lo que son? 36 puntos. La verdad que es un equipo con muy buenos jugadores, con un entrenador que tiene una gran experiencia, que ha hecho las cosas bien. Así que el respeto tiene que estar porque si no sería de tonto. Pero cuando la pelota está en el medio está para cualquiera. Ahí las palabras del entrenador Gustavo Matosas, quien también compartió hace unos momentos a los medios de comunicación ¿Cómo es que vivió el fin de semana esperando que se combinaran tres resultados a favor de su equipo? Vamos a escuchar precisamente la anécdota del profe Gustavo Matosas. Me fui al gimnasio, me puse los auriculares porque no quería escuchar a nadie. Al que me hablaba ponía el volumen muy alto, le decía no escucho y seguía caminando. No quería escuchar nada hasta que terminara. Sí, 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 sí. O me hacían señas durante el transcurso del día. Y yo miraba para otro lado, así, me puse los auriculares, cosa de parecer bien antipático. ¿Eh? Sí, obvio, cancelé planes, sí. Yo por las dudas dije el sábado, llamé a la agencia de viajes y dije por las dudas márqueme el pasaje para el miércoles. Porque antes de irme tengo que solucionar algunas cosas, pasar la lista con los jugadores que quiero. Por las dudas me voy el miércoles. Como que mi familia no lo entendía mucho por qué no me iba el lunes. Pero viste que siempre cuando tenés esperanza y tenés fe, las cosas pasan. Es así como la fiera se prepara para lo que serán los primeros 90 minutos el día miércoles, precisamente en este Estadio León, cuando se enfrente al líder del torneo Cruz Azul. Para m.com.mx, Francisco Horta. M.com.mx, Francisco Horta.